Bueno, no sabía que me conocías, si lo sabía, pero... No puedes ser tú, no se puede golpear, te empujamos a la corte, no se puede golpear, no se puede golpear, no se puede golpear. No se puede golpear, no se puede golpear. No se puede golpear, no se puede golpear, no se puede golpear. ¡SUSCRAT! ¡Hey! 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 DJ, 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 DJ You know who I'm talking to Los MC's de moda ya no quieren rap Los mismos contentos se pueden contar DJs de mierda ya no rayan más Los B-Boys con dedos se pueden contar DJs de mierda ya no rayan más Los B-Boys con dedos se pueden contar J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J ¡No sé lo que hay clase con campeón! ¡No sé lo que hay clase con campeón! ¡No sé lo que hay clase con campeón! ¡Ya! Vosotros no sois nadie, basta cuestionarlo Que es ahora que haga la esquina Que se vaya poniendo a ganar lo Que sale sentimiento y ganas Tienes que practicar bastante Si hay cuando celebras que nos pudiste encontrar Que no era por leyendas, que existiamos de verdad en realidad Que eras real, no rumbo yo como los demás De nada, de nada Reaccionar en los callejones de entrada Llevamos mucho tiempo organizándonos, razonándonos Vosotros no se la que basta cuestionándonos Es ahora que haga la esquina Que se vaya poniendo a ganar lo Que sale sentimiento y ganas Tienes que practicar bastante Blame, blame, blame Blame, blame, blame Blame, blame ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!